Una gran parte de los equipos en Psycot tiene funciones orientadas hacia la atención al cliente. Por esto, fortalecer sus habilidades blandas es esencial para el éxito de nuestras operaciones. También teníamos el gran reto de formar futuros líderes y darle herramientas a nuestros gerentes para guiar mejor al equipo. Psycot encontró en Creana una plataforma que podía ayudarnos a cerrar la brecha de habilidades blandas en nuestros equipos técnicos, comerciales y gerenciales. Comencé como becario en Psycot hace tres años y ahora soy de los ingenieros más jóvenes en la empresa. A medida que fui teniendo más responsabilidades, tuve que empezar a interactuar más con clientes. Esto no era mi punto fuerte. Al iniciar el programa de desarrollo de habilidades blandas con Creana, adquirí nuevas herramientas que me ayudaron a mejorar mi servicio con los clientes. Me gustaron bastante los cursos relacionados a comunicación persuasiva, argumentativa y negociación. Siento que me han dado herramientas para aplicar el mi trato con clientes en el día a día. Cuando tenemos alguna sesión, alguna conferencia, los ingenieros de la empresa se muestran mucho más seguros, los siento más asertivos gracias a este proceso de capacitación. Con las rutas de aprendizaje de Creana, hemos podido darle herramientas al equipo para enfrentar nuevos retos como futuros líderes. Yo comencé como becaria en Psycot y cuatro años después, ahora soy gerente de Capital Humano. Como yo, hay muchos en la empresa, personas que crecen y se desarrollan como profesionales aquí. Llevo seis meses en Psycot donde comencé como becaria y ahora estoy asumiendo un nuevo reto profesional como auxiliar de Capital Humano. Con Creana aprendí a comunicarme de una manera asertiva, apropiada. Esto es súper importante para mi cargo, pues implica estar en contacto con todas las personas en la empresa. Sobre todo, al tratar temas delicados desde recursos humanos, necesitamos saber hablar con empatía. Este es un gran reto que he podido afrontar con las nuevas herramientas que me ha dado Creana. Nos estamos tomando muy en serio el desarrollo humano y profesional de las nuevas generaciones dentro de Psycot. Vemos a Creana como aliado para hacer que las personas estén más comprometidas, entusiasmadas y a gusto trabajando con nosotros. ¿Y tú? ¿Estás listo para potenciar el desarrollo de tu equipo? Únete a Psycot y a las más de mil organizaciones que desarrollan su talento con Creana. Y eleva tu equipo al siguiente nivel. ¡Gracias!